De vuelta al escenario donde incorporan saberes, estrategias productivas y actitudes para la vida. Y es que el Centro Mixto Félix Eden Aguada distingue por su quehacer integral en la formación de cerca de unos 600 alumnos pertenecientes a cuatro educaciones que confluyen en este plantel sinfueguero, sede en la provincia del comienzo de un nuevo periodo académico. La doctora en Ciencias Anai Cabrera Fernández, directora municipal de educación en Abreus, significó los resultados de los docentes y estudiantes del duodécimo grado en los exámenes de ingreso a la educación superior, el mejor plantel de la provincia y entre los primeros del país. Por ese aporte al conocimiento de los futuros universitarios, se reconoció a los profesores que destacaron en esa preparación. De igual manera, se entregó al claustro el sello conmemorativo 205 Aniversario de la Ciudad de Sinfuegos, otro de los compromisos para perfeccionar mucho más los resultados del curso. Tenemos todas las áreas técnicas, tenemos módulos pecuarios, la siembra, espejos de agua, y todo lo que tenga que ver con producción de alimentos, bueno, y eso para apoyar el aprendizaje que estamos dando de los estudiantes, que bueno, obtuvimos el 100% del ingreso y tenemos el 100% de promoción en todas las educaciones. Un inicio importante, y más ahora que me quedan lejos los viajes y esas cosas, pero bueno, yo voy a tratar de estar ahí permanentemente y estudiando y estudiando para que la escuela salga bien. ¿Qué piensas estudiar? Quiero ingeniería química, me gusta la química y además tenemos un buen profesor ahí que siempre me ha guiado y la química me encanta. Yo quisiera estudiar psicología, es un paso grande porque es en Santa Clara, es lejos de la familia, pero la escuela me ha enseñado a que tengo que combatir con los miedos, con algunas necesidades que todos pasan, que hay que estudiar, porque eso sí, te mantienen arriba de las tareas, muchos requisitos que te preparan para la vida y va a ese salto tan grande que uno quisiera dar. Y estoy contenta de estudiar aquí y los profesores te atienden, a veces tienes alguna duda y ellos te explican con paciencia, con dedicación a cada alumno. Siempre que hay un año nuevo, hay nuevas expectativas, están las pruebas de ingreso, por lo que la preparación este año debe ser con un poco más de dedicación y estudio por este reto que son las pruebas de ingreso y el objetivo siempre es aprobar las tres. Sus aportes a la conformación del Código de la Niñez, la Adolescencia y las Juventudes, su contribución a dinamizar las estrategias cooperadas para producir alimentos, así como elevar las competencias curriculares, serán desafíos a lograr en esta nueva etapa de enseñanzas y aprendizajes. Mayelin del Sol, Notisur.